Cada mes de febrero y marzo de cada año, nosotros podemos disfrutar de estas deliciosas ciruelas. Son agridulces, estas ciruelitas verdes. Pues voy a empezar a cortar unas. Estas están un poco tiernitas, pero son las más sabrosas. Con unos frijolitos, una salsita. Mmm, van a quedar, pero ni que se diga. Voy a utilizar la ayuda de un ganchito, porque pues, como el ciruelo es muy vidrioso, se puede quebrar la rama. Están bien tiernitas, sin hueso, nos podemos comer todo. Podemos encontrar en algunas partes de la Mixteca Poblana. Era nada más, qué bonitas están. Acá está el mismo ralito para echarlas. Como todo en la vida, así son los arbolitos. Hay un hombre y una hembra. Para estos días de Semana Santa, que no se puede comer carne, pues aquí tenemos la solución. Y aquí sigo buscándolas, con unos frijolitos, bien ricos. Aquí podemos encontrar un paraíso, bien bonito, bien bonito. Acá en el campo hay una gran diversidad de árboles, como por ejemplo, este nosotros lo conocemos como garambullo. Tiene mucha florecita, está a punto de dar sus tunitas. Pues acá encontramos otro palito. Ahorita me voy a subir, voy a traer unas que miro allá arriba. En este mes de febrero y marzo, es cuando se pueden disfrutar de estas deliciosas y frescas ciruelitas del campo. Pues estas son las ciruelitas moradas. Las otras que les mostré son verdes. Pues nada más cambia el color, pero pues están sabrosas. Aquí tenemos otro arbolito, pero son verdes. Bueno, yo solo les quería mostrar que en este hermosísimo campo se dan estas frutas. Nos vemos en el próximo video. Adiós, cuídense.